Durante décadas, la Puerta del Diablo ha sido uno de los principales atractivos turísticos. El pasado lunes, las autoridades del Instituto Salvadoreño de Turismo cerraron el sector, ya que se realizarán trabajos de mejoramiento durante varios meses. A los habitantes de la zona no les ha caído en gracia, ya que según ellos habrá deforestación y afectará los nacimientos de agua. En este lugar hay muchos nacimientos de agua, y con el concreto ya puesto, pues la agua no se va a ir a su suelo, y también va a crear correntadas de agua para los pueblos. Los comerciantes también han puesto el grito en el cielo, ya que según ellos, con el cierre quedarán sin el sustento diario. Yo soy vendedora, ¿cuántas personas quedamos sin el sustento? ¿A dónde están las instituciones que nos protegen? Por ejemplo, la policía, ¿qué es lo que ha hecho? Nos han acosado, nos han acosado como que fuéramos terroristas. La directora del Istu Dolores de Funes manifestó que los vendedores serían reubicados en el Parque Balboa. Sin embargo, a la fecha no hay una mesa de diálogo. Han venido a meter el proyecto sin la consulta, sin la valoración de las comunidades, sin la valoración de los vendedores. En el lugar se tiene proyectado la construcción de senderos, kioscos, parqueos, iluminación y merenderos. Los trabajos de mejoramiento tendrán una inversión de más de un millón de dólares. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.